Bueno, en primer lugar es un proyecto del bloque, junto por el cambio, no solamente de mi autoría, sino todos los concejales del bloque hemos sido autores de este proyecto, el cual ha sido presentado el día de ayer y hoy va a tomar estado parlamentario a los efectos de que vaya a la comisión respectiva y sea tratado en la comisión. La idea es que, por una cuestión de derechos de igualdad, en cuanto a los empleados públicos provinciales, van a ser beneficiarios de un bono establecido por el gobernador en decreto de acuerdo con los gremios provinciales, que en esa misma medida los empleados municipales, tanto planta permanente, contratados y becados, tengan ese mismo beneficio a los efectos de ayudar un poco a los flacos bolsillos de los catamarqueños, los cuales una parte de esos catamarqueños son los empleados municipales, por la excesiva inflación que están viviendo, estamos viviendo todos, y que bueno, no es exento a los empleados municipales. Doctor, en cuanto a la cuestión partidaria, la semana pasada, diferentes referentes de Juntos por el Cambio, el ingeniero Fama, el diputado Francisco Monti y demás, han tenido una conferencia de prensa. Esta semana, autoridades, la orgánica partidaria de la Unión Cívica Radical, otra conferencia de prensa, por otro lado, no han compartido en ningún momento las dos caras que han estado enfrentadas en la interna. ¿Hay alguna cuestión que los lleve a esto, a estar una semana unos referentes, la otra otros referentes? Yo creo que hay dos vertientes o dos alianzas, dos sectores dentro de Juntos por el Cambio que están encaminados a un proceso de paso, lo cual es natural para Juntos por el Cambio, el espacio. Nosotros estamos acostumbrados a dirimir las candidaturas por la decisión del votante de la alianza Juntos por el Cambio, al contrario del oficialismo provincial y municipal, en el cual ven un apaso como un quiebre o como algo grave. Nosotros estamos acostumbrados y es natural a nosotros de que haya sectores que disputen para ser candidatos. Años atrás no teníamos candidato a gobernador y nos faltaban candidatos. Hoy creo que tenemos candidatos de más y yo lo veo saludable de que tengamos varios referentes dentro de Juntos por el Cambio que pretendan ser candidatos a gobernador, a intendente, a diputado y que el electorado que vote a Juntos por el Cambio sea el que elija. Es una disputa que creo que se va a zanjar con las PASO cuando nos toquen. ¿Cómo ve el desempeño, más allá de que es poco tiempo, el que lleva el presidente del partido, Antonio Marquillón? Yo creo que por ahí es un exceso de protagonismo, está un poco acelerado en algunos temas y trabaja en forma inconsulta, lo cual a veces llega a cometer errores, en algunas cuestiones ha acertado. Hoy lo escuché hablando del tema del litio, que me parece muy acertado, el tema del IVEN, pero hay otras cuestiones que por ahí hace la personal, como digamos, y no consulta a la mesa de la Unión Cívica Radical, al Comité Provincia, y por ahí hay algunos hierros que hay que tener en cuenta. Marchioli cuando habla, lo habla en nombre del partido, ya no como Marchioli, entonces implica una mayor responsabilidad en sus palabras y en sus dichos.